¿Alguna vez te ha gustado una canción y descubres que proviene de un sábado? Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y es que hay temas de películas que trascienden las historias contadas en la ficción que se colocan a los artes musicales como éxitos por sí solos. Son canciones premiadas, reconocidas, repetidas y cantadas innumerables veces sin importar las películas para las que fueron creadas. De hecho, en 1934 los Oscars premiaron por primera vez en su séptima edición a la mejor canción original. Y a la hora, ¿no? ¡Papita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Sandra!